Es fanática de lo sensual, tiene una foto mía y ya la puede imaginar Lo que hace cuando está solita le voy a preguntar Su voz cuando se agita su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Y pasa su mano por todo su cuerpo Llama de madrugada, pidiendo eso Vámonos, que nadie nos está viendo No me conoces, ya nos vamos conociendo Sé que suena loco, no lo entiendo Pero te gusta eso Tranquila, sé que aún no me conoces Yo te lo voy a hacer bien rey para que goces Porque sé que a ti te gustan todas las poses entre el closet Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes No, no, dímelo ¿Cómo es que estás dura, dura? Dímelo Tú estás dura, dura Con la dura, dura y dura Una escultura me mata su figura Estás muy dura, te fuiste el de nivel Y tus encantos enamoran y nos ponen muy fiel Y ahora te llamo la cazadora Cuando miras a tu empresa devoras Porque tú eres abusadora Y con el tiempo mucho más mejora Siempre se ve sola Una predadora Y pasa las horas y dice Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes No, no, dímelo ¿Cómo es que estás dura, dura? Dímelo Tú estás dura, dura Con la dura, dura Una escultura me mata su figura Estás muy dura, te fuiste el de nivel Y tus encantos enamoran y nos ponen muy fiel Y ahora te llamo la cazadora Cuando miras a tu empresa devoras Porque tú eres abusadora Y con el tiempo mucho más mejora Siempre se ve sola Una predadora Y pasa las horas y dice Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes No, no Ver, David Te canto para ti Oh, no, no Ella anda sola Y siempre te devora Porque ella anda sola Pasando las horas Ahora, ahora Se ve sola Oh, no, no Oh, oh, oh Ey 坏, que no, no No, no, no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Para variar por fin hoy pienso en mí aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte para superarte Porque me aferro que no fue un final sino un alto en el cuento Un otro día lo intento, voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo es la vida Por perdida así que no soy capaz de olvidarte Por más, reemplazame que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame con el dolor Ignórame que estaré mejor sin hablarte Sin hablarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte solo pienso en ti No quiero ilusionarme si no estás aquí Estaré mejor sin ti Lo más difícil fue siempre luchar Contra lo inolvidable Contra un recuerdo amable De tus Y a lo mejor me vuelvo a enamorar Con suficiente tiempo Ay que no pase el tiempo Por favor Sé que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte por perdida Así que enamórate de alguien más Reemplázame que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame con el dolor Ignórame que estaré mejor sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte solo pienso en ti No quiero ilusionarme si no estás aquí Te gusta sentir nada en tu piel cuando me tola con huelga a la vez Sin sol cayendo Tu boquita rica se va a miel y no me puedo contener porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo La brisa La brisa caricia tu pelo Las estrellas al lombro de mi cielo Vamos hasta el amanecer Solo tú y yo Así que enamórate de alguien más Reemplázame que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame con el dolor Ignórame que estaré mejor sin hablarte Sin hablarte En la brisa En la brisa En la brisa De olvidarte De alguien más Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Tú eres puro Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en que no Tú eres puro Puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nada Como tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda Que no pares por la cosa mala propaganda Para que te digo nada Te come en el oído No vaya a enderezar Lo que no sea tú sí Hey, como loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que hay pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Hey Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un pleno Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, eh, de nadie Eh, eh, de nadie Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Perdónen si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Un dos me estoy volviendo loco Qué difícil es la vida mami Déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Tú eres la noche y ella al día Pienso que te tengo que hablar Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da ansiedad Y que en la vida todo se puede, te vieron mal Pero podré vivir la culpa al menos una vez más Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario No, mejor de tu camino me desvío Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario No, mejor de tu camino me desvío No pusiste en agua toda la rosa que te dice Así se quedaron parecen a ti Mis hilos son los pusisteis Ojalá no te hagan lo que tú me hiciste a mí I got my picture down in Georgia, Oh yeah shit I get my weed from California, That's that shit I took my jerk up to the north, Yeh badass bitch I get my life right from the source, Yeah, That's it I got my picture down in Georgia, Oh yeah shit I get my weed from California, That's that shit I took my jerk up to the north, Yeh badass bitch I get my life right from the source, Yeah, Yeah, That's it Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da ansiedad Es que en la vida todo se puede, te vieron mal Pero podré vivir la culpa al menos una vez más Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario No, mejor de tu camino me desvío Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario No, mejor de tu camino me desvío Te voy a correr sin la mujer David Te cuento para ti Oh no, no I got my pictures out in Georgia, oh yeah shit I get my weed from California, that's that shit I took my check up to the North, yeah badass bitch I get my life right from the source, yeah, yeah that shit I got my pictures out in Georgia, oh yeah shit I get my weed from California, that's that shit I took my check up to the North, yeah, yeah that bitch I get my life right from the source, yeah, yeah that shit I got my weed from California, that's that shit Si el día da la vida por mí ¿Qué será de la vida de ella el día en que yo me aleje? Si ella sueña que estemos juntos y nunca la dejé Yo soy su plan de vida, le causaría una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá que fuera él el que me dijera que lo nuestro no da pa' más Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz Ay, ojalá que pueda entender que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar que cuando el amor se va, se va, se va ¿Cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir Si el día da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño? Si el día da la vida por mí Llego a las cuatro y ya yo no tengo excusas Decirte que me creas que estaba en casa de Susan Las mentiras caen solas y yo quiero seguir sola Papi, búscate a otra que a mí me supla Al principio funcionó pero el fuego se apagó No miento ni me arrepiento, no quiero esta situación Por el cariño que te tengo, ya no nos unas a los dos Te sonreía pero ya no era feliz Todo en mi vida yo lo cambio para ti En el fondo sabes que no quieres esto, ya no hay sentimiento Fue mi error no decírtelo en el momento Tu ensalada y yo seguía bebiendo No se hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que todo se acabó ¿Cómo decirle que me voy sin que le vaya a hacer daño? Si él va a dar la vida por mí Por mí Si él va a dar la vida por mí Si él va a dar la vida por mí Estoy con ella, pero pensando en ti Al igual que tú, cuando estás con él, sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume, aquella noche que te tuve En el bote frente al mar, pero tocando la nube Ay mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón, te quita el mal Yo si tú me lloras suerte, a que convertís en mi religión Estaría cabrón, volver a comerte Ese cuerpo sabor a coco, mi mano goza cuando te toco Que no cabe lo de nosotros, porque en verdad me tienes loca, loca, loca Ese cuerpo sabor a coco, mi mano goza cuando te toco Que no cabe lo de nosotros, porque en verdad me tienes loca, loca Sobra playita, tu incidenta, con ese cuerpo que tienes tú A mí los truquitos, con esa boquita, no quiero a nadie, solo tú Ay mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami ¿Qué tal lo coste más se da? Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a nuestro pizcal por to'a la costa De chinchorrear De chinchorra a chinchorro paramos Pa' darle una medalla Avión fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarde Y un otro hago de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dale un show de coquita Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Hola Quiero saber tu nombre Quizás Tal vez Algo Podríamos tener No sé Si me pensaste Como yo te pensé Fue que yo me acordé Que ayer Que ayer Tú Dejaste en mi cama Toda tu ropa interior Y te estoy buscando Pa' pasarla cabrón No sé lo que tiene Está dura la story Modelan su story Ayer en la noche Ayer en la noche empezamos Dice que quiere que le ponga Reggaeton de antes Triple X Cuando arriba la 3B Te tiene pensando Cómo te toqué Tú me llamas Y le llego A tu casa en face Sorry Sorry ¿Cómo te va? El perfume de tu cuerpo No se me va Los cristales empañados Por la humedad Y los condones La gaveta Por si se da No se me va ¿Cómo te va? El perfume de tu cuerpo No se me va Los cristales empañados Por la humedad Y los condones La gaveta Por si se da Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro Y yo ni me conocía Qué rico lo hacía Ayer en la noche empezamos Y la disco prendía Y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro Y yo ni me conocía Qué rico lo hacía Otra, otra noche, otra Traigo marihuana Pa' prenderme a otra Otra noche, otra Anoche lo hicimos en el coche Y yo ni me conocía Mujer Ayer empezamos la noche Y la mañana seguías Bebé Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Por más que trato Te he buscado en mis sueños Que otra me quisiera Mi corazón dice Jamás Nunca verte Tantos retratos Me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó ¡Gracias! 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 Ella es tan bella sea como la imaginé Ey hey hey Ey hey hey Es mi baby y solo yo ya acuerdo que viviera Ey baby tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Nanto del Río Salsa Remix Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Y dame una duda Aquí sabes en la intimidad Regálame una noche nada más Creo que no te has dado cuenta Y quiero que sientas Lo que saco de mis habanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Regálame un poco, un poco Me tienes como un fan pegado a tus fotos Me quedo bien loco, bien loco Ay, yo imaginándome que te toco Regálame un poco, un poco Me tienes como un fan pegado a tus fotos Me quedo bien loco, bien loco Ay, yo imaginándome que te toco Yo soy tu fanático Yo soy tu fanático En busca de un boleto Para un concierto con tu cuerpo Es un circuito cerrado Ven, concédeme el momento Para que veas que represento Quiero el seso VIP por tus caderas Y una evasión con mi lengua Quiero embriagarme con el néctar de tu sexo Que locura Como más te lo expreso Regálame un poco, un poco Me tienes como un fan pegado a tus fotos Me quedo bien loco, bien loco Ay, yo imaginándome que te toco Regálame un poco, un poco Me tienes como un fan pegado a tus fotos Me quedo bien loco, bien loco Ay, yo imaginándome que te toco Y pa' que la luna llena con la cama vacía Ay, de qué buena tú eres a pa' darte una partida Ay, si te da curiosidad cumplí mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decía Prueba mi veras, cómo termina Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras caerte encima Tú eres fuego y yo la solida Prueba mi veras, cómo termina Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras caerte encima Tú eres fuego, tú eres fuego y yo Soy tu gasolina, mamita Oh, no Alegría Que soy super fan Fan de tus fotos, mami Ay, yo imaginándome un poco Un poco, un poco Ay, pero que dame, dame, dame de eso Estando bien loco, bien loco Con la cabeza echando humo Y los ojos dando un poco Un poco, un poco Regálame una noche Que te estoy pidiendo un poco Estando bien loco, bien loco Loco con tu foto Que tengo en mi teléfono Regálame una noche, nama Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconden en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar 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 No sé tú, pero yo me muero de hace tiempo Por este momento Ya se dio y se se dio Es que llegó la noche para tocar tu cuerpo No trajiste pa'n ti Quiere decir que estaba ready Deja que hueva, baby Agua, make up a mí Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Veo ese culo en la cama y solo llegué al pensamiento que Dios te lo vendía Tu mente hizo tan dura que no tienes competencia Yo jamás te mentiría Solo disfruta de momento lento Demuéstrame todo tu talento lento Sé que tú sientes lo que siento, siento No tengo magia pero invento adentro Solo disfruta de momento lento Demuéstrame todo tu talento lento Sé que tú sientes lo que siento, siento No tengo magia pero... Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Eres todo lo que me... Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber y no Ya no confía en nadie, no Hoy se bebe y pa' la calle, wow El DJ que le ponga el dembow A los canarios, mamá Con calma ella quiere pelear Calladita de papón y hasta abajo de Don Omar Taqui, taqui, ya quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X De J Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Lunar Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Hoy es noche de sexo Y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi maón Con su maón Bailando mayor que yo Telefono en modo de avión Y el DJ que no se clache No repite una canción Ella quiere que yo la roce Como tengo pa' que te lo goce Baby Ya tú pasaste la página Y si le meto a ella Que tú me sigues la máquina Con calma ya quiere pelear Calladita de Baponi Hasta abajo de Don Omar Taqui, taqui ya quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X De J Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Lunar Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuentos ni nada de eso A los canarios, mamá Con calma ya quiere pelear Calladita de Baponi Hasta abajo de Don Omar Taqui, taqui ya quiere rumbear Escuchándote boté pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X De J Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y Lunar Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Y ya quiere beber Go, too, too, good No le basta de Qué bien se ve, me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Qué bien se ve, me notiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos, yeah La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos, yeah La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica latina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba donde están las solteras Y la que no están bien sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos, yeah La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la envité Bailemos, yeah La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Mmmhhh Oh 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 Gel David No, no voy a negarte que bien dura te ves Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no te vuelva a ver Quédate conmigo Que yo voy contigo Quédate conmigo Que yo voy contigo Pero dígame lo sexy que estoy bien suelto y camina en el aire por tu vela perca Y la tumbi bien fresca y se vuelven los puerques que la nena nos vean y se mojan como Jackie Oh Lord a mercy andamos sin persión que me veas con Jordan goleo como Messi Lungo la casi con mi capi fácil ya paré la foto parecen paparazos Mal, 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 maliciosa tiene lo que quieres solo me busco cada vez que te conviene Se pone difícil ya no hay quien la frene por más que brinquise de aquí tú mueres Que ahora estás bien suelta, tu trago me pongo pa' la vuelta, pa' hacer un pacto contigo me tienta Juega con mi mente, es experta Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón ya está muerto en el cementerio Yo lo sé yo cuando suba la nota 24 es lo que yo te traigo No voy a negarte que bien dura te besé que sea quien te enamore y que no te vuelva a ir Quédate conmigo Que yo voy contigo Quédate conmigo Que yo voy contigo Dígame lo sexy que estoy bien suelta y camina en el aire por culpe la perca y la tome bien fresca y se muerda en los puerques que la nena nos vean y se mojan como Jackie Oh Lord a mercy andamos sin persi aunque me veas con Jordan goleo como Messi Lungo la casi con mi capi fácil ya paré la foto parecen paparazzi Quédate de besé que sea quien te enamore y que no te vuelva a ir Quédate conmigo Que yo voy contigo Quédate conmigo Que yo voy contigo Yo pedí un trago Claco Dale duro Yo pedí un trago Que nena más linda, se ve tan distinta Todo el que la mira ya no se puede contener Y yo, loco por verla porque me gustó Ella en mi mente ya se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener, uh oh Dale duro, dale duro, madre Yeah, daddy Dale duro Con tu y jean, sin ti altura Y cuando le rozo el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a caso sin llevar una mueve Se explota como un peino y yo exploto como un largo Me debe la pinta y su cintura al embargo Le gusta la tuerca porque es una fresca Si tapa el baile veo que se come este párrafo Me tienes soñando despierte Volando sin el oferte Por cosas de la vida terminé echando bebidas de tu cuerpo Nena, seguro que negra fuiste la primera En la cama siempre te exagera Si te quieres ir, bueno y vamos cuando quieras Nena, seguro que negra fuiste la primera En la cama siempre te exagera Yo pedí un trago y ella la botella Que nena más linda se ve tan distinta Todo el que la mira ya no se puede contener Y yo, loco por verla porque me gustó Ella en mi mente ya se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener Y yo, loco por verla porque me gustó Ella en mi mente ya se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener Dale duro, dale duro, madre Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde nace O sea que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé De que tú eres mi bebé Y es nosotros que en bala Si no nos dejamos ver A veces es dulce, a veces vulgar Y cuando te lo quito después de los paris Las copas de vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta Yo te he safado y tú mueves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama la voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mi sintonía lo que digan Tú, amiga, ya yo me enteré Se nota cuando me ven Ahí donde nace O sea que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé De que tú eres mi bebé Y es nosotros que en bala Si no nos dejamos ver Mami, me tienes bloqueado Si, si fuera la Uru me tuviese paqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil Que hasta lo en el Sephora Louis Vuitton ya no compran Pandora Como piercing a la sombra perfora Yeah Hace tiempo le rompieron el cora Esto dejo se apunta pasa doctora Dejo toda la tentara volviendo a motora Y esto es pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Eh, y siempre te lo pongo Eh, y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Eh, si es por mí te lo pongo Eh, de septiembre hasta agosto Eh, a mi sintonía lo que digan Tú, amiga, ya yo me enteré Se nota cuando me ven Ahí donde nací Tú sabes que yo te llevo a ver Dime qué quieres ver Es que tú eres mi bebé Y a nosotros quién va a dar Si no, nos dejamos ver Y a nosotros quién va a dar Dime cómo le explico a mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo haré Para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo creer Y ya no puedo creer Nena, discúlpame Si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor Cuando es real Dale, se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Y ya no puedo creer Ya no puedo creer Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo dejes haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Ya no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue mi voz Y dale tiempo Y dale tiempo, baby Al tiempo, tiempo Que tú, que yo Estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby Al tiempo Que tú y yo, que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo dejes haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo dejes haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como loca tomando Como loca tomando Oh no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte Lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Oh Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo insistiendo Al pedir perdón Lo único que importa Está en tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Oh Yo te juré Que es eterno amor Y ahora otra te da calor Y cuando en las noches Tienes frío Oh no No Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta 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 Solo por curiosidad Te tengo que preguntar Si me dejas te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió en el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Me llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamora Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía No lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor No lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía No lo quieres devolver No lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor En el juego del amor Mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di Yo no lo di Yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Ella no es tuya Te vendió sueño Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hacé con ellos Y ella no es tuya Te vendió sueño Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hacé con ellos Nunca piense ni que es tuya Porque ella es parte del juego Es tú con mi vete Mi amor nos vemos luego Yo mujeres no confío A ninguna le ruego Te está haciendo lucir mal Manito yo que tu ruedo compa Yo sé que a veces Una pila te monta Pero con lo que tú la sueltas No le da pase de compra Ella busca a alguien Que la auspicie Mi no hay cuero Que me asfixie En el fondo No soy como la superficie Te advertí que se le iba a aportar Que no la atagueara Yo tenía sospechas Pero no sabía que era tan mala Ahora tienes mejor amiga nueva Una tantamara Cuando ignoran tus llamadas Se ríen a carcajada Ey, métele si quieres Pero no lo hagas público Cabrón, tú crees que tú Vas a ser el único Que es lo que tú quieres Que en la esquina a ti te digan El venado Está en carro de otro hombre Está frenado, está frenado Ya te vendo sueño Sabes que no tengo dueño Cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Y ella no es tuya Te vendió sueño Dices que no tiene dueño Cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Cuántas veces te lo tengo repetir Yo no soy mujer de nadie Así que cambia frenesí Yo jamás te dije que sí Así que cague a tu boca Deja de hablar de mí Una cita contigo Si quieres llámame y voy Pero no te quedes por favor No tengo tiempo pa' tu historieta Y más a ti Se pasa jodiendo pa' que la desfollow Quiero en serio Yo quiero joder Quiera o no quiera Te tengo en mi mano Y ahora tú estás loco Es un alichado De mi cuerpo a visado No puedo salir de eso Estás buscando esa mitad Se perdieron los excesos Cuando soy tuya Te vendió sueño Sabes que no tengo dueño Cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Y ella no es tuya Te vendió sueño Dices que no tiene dueño Cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos A minirte 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 El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizá mañana te vas ¿A qué estamos jugando? Si ya los dos caímos y aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Tú estás dura sin ir al jean, taco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, party de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexto y llame pa' verte La jipe está arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte como Rau Recuerdos me persiguen, pocas como tú baby hoy se consiguen Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, como doble dale paleta Obligado en la uña y en la aleta Todas las suelas y los tacos son rojos El TVT cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa'l mol y explotame en la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero comer Si tú no quieres salir, yo no quiero comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer A ella le gusta Y a mí también A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Safari A mí me gusta Le decías A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas Con un ánimo A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Voy a coger provecho A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Voy a coger provecho A mí también Le des Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo 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 Aquellos días que bien los recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y platicaba con otras cuando no estabas De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte De hoy me arrepiento hoy Porque cuando volvió el muelle era muy tarde Y hoy se llegó el momento Solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, yeah, yeah Mientras me dabas Entonces Lelorimos Gracias por ver el video. 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 Gracias.